Transitamos muchos caminos. Tal vez éramos más arrebatados, íbamos a los tropezones. Hoy somos más firmes, más seguros. Es el presente el que nos define. Ustedes van a salir en el documental de Ataque 77 más de un millón. Sabemos dónde vivís. Mi relación con Ataque empieza antes de Ataque. Empieza con Cabeza de Navaja que fue una banda que armamos en el año 84. En esa banda la armamos Sergio García que tocaba la guitarra, Claudio Leiva que tocaba la batería y yo que me acababa de comprar un bajo y lo único que sabía hacer era afinar. Y bueno, nos metemos en una sala de ensayo que después fue una sala legendaria, la sala de Mendoza. Legendaria porque iban todos a ensayar ahí. Y bueno, se fue transformando eso. Empezó a venir gente a los ensayos. Después ya empezó a venir gente que quería participar. Y el punto de inflexión es cuando aparece Daño. Daño, entonces se suma como segundo guitarrista. Y en un momento trae, dice que va a traer un cantante y lo trae. Trae un cantante flaquito, alto y de pelo largo que era Ciro. Entonces Ciro se incorpora a la banda, empieza a aparecer temas. No había ni temas, era todo bastante caótico. Nunca sabíamos cuando... Sí, cuando empezaba así pero nunca sabíamos cuándo íbamos a terminar ni en qué tono iban los temas. Bueno, de hecho esto. Era todo un caos. Con Ciro se empieza a venir cierto orden, ¿no? Va, orden, entre comillas, ¿no? Pero sí unas letras. Entonces al haber letras había distintas melodías. Bueno, después de unos ensayos con Ciro, Daño, entonces sugiere traer otro guitarrista y resulta ser Mariano. Las canciones de ataque siempre fueron lindas. Además de que estaban buenas, o sea, la música era buena, las letras tenían que ver con lo que nos pasaba a todos. Igual fue sorprendente también desde otra mirada. A ver, si uno dice dentro del amplio horizonte de la música total, ¿no? De toda la música que existe. ¿Es punk rock? Una pequeña célula, ¿no? Un organismo inmenso. Entonces también fue sorprendente que una banda punk llegase tan arriba, que perdurase tanto en el tiempo, que trascendiese la cosa de lo estrictamente del movimiento, ¿no? Y que de hecho pudiese salir y generar otras cosas. Y digo esto y pienso, por ejemplo, en el show acústico de ataque. Algo que en los 80 nos hubiese parecido inclusive una traición. Nos hubiese parecido, bueno, algo que le va a gustar a tu papá. De ninguna manera puede llamarse punk. Y sin embargo el acústico de ataque es una banda para nosotros, para nuestros padres y para nuestros hijos. En un punto también les sorprende que hayan logrado tanto. Todo encima. Y un día estábamos ensayando y entra una persona golpea la presión aquí y nos dice que iba a haber un festival, que queríamos tocar. Y yo en esta revolución estábamos como armando. Ninguno de nosotros teníamos la habilidad o la excusa de salir a buscar fechas. Por eso nunca habíamos tratado un viejo acá de Sanabaza. Nos gustaba mucho ensayar y hacer y componer. Y la pasábamos muy bien con eso. Y en esa época siempre andábamos con los instrumentos jueces, de todos lados. Una vez que nos la dejan la sala, cuando volvamos ya al propio final. Un instrumento colectivo, un instrumento a donde vayas, terminas el ensayo, te vas al cine y vas con el instrumento. Y era todo así. Estaba todo bien ajustado, había mucha diversión. Había lo que se llama complicidad. Esa es la diferencia entre, creo yo, entre estar en un grupo y tener una banda de acompañamiento. O sea, complicidad, te divertís, te entendés con mirada. Todo eso sucedía. Y nos pasábamos bárbaro. Nos íbamos en el ensayo, o sea, grabábamos todos los ensayos con un grabadorcito. Salíamos en el ensayo caminando por la calle con el grabadorcito, escuchando el ensayo. Y hasta que no lo terminábamos escuchando, no se iba a dar a mostrar. Había una persona en el comedor comiéndose un sándwich que nunca creo que se le había ocurrido cantar en la vida. Pero tenía todos los discos de Ramón, que era el más o menos de Ciro. Armamos una banda de joda, lo metemos a tu hermano. Yo era el pollo. Imaginate que ellos tenían 20 años, yo tenía 16. Lo metemos al loquito este a cantar. Vos pasás a tocar el bajo, le dijeron a Ciro. Y lo metemos a mi sobrino Mariano. Y ahí, nada, vino mi hermano con esa idea. Y bueno, yo fascinado entre comillas porque escuchábamos punk rock. Hacer una banda de punk rock, buenísimo. Me invitan a cantar. Y ahí es como caí a Taqui. Sin pedirlo, sin nada, ¿no? De pura casualidad. Che, vení, querés cantar estas canciones. Ellos ya tenían una artillería de temas. Tanto Daniel Cafieri, Leiva, Ciro. Ya, mirá, para que te des una idea, esto fue en el 87, principio del 87. Y ya para el... Mediados del 87 había como 22, 25 temas, no sé. Del 87 al 88 estuvo todo bien. Ya del 88 al 89, cuando apareció esta gente de Invasión 88, a querer grabar un disco más formal y tal. Y que, bueno, que las cosas por ahí hay que hacerlas de cierta manera. Estaría bueno hacer estos temas, nos decían. Estos no. Ya Cafieri, Leiva, mucho no le copó a la idea. Y ahí me dio como que nosotros, por el lado de Mariano Martínez, Ciro y yo, teníamos ganas de grabar el disco. Estábamos ilusionados en grabar, ¿no? Nada más que eso. Después me empecé a dar cuenta de que la repetición de los temas, o tener que subirse un escenario a tal fecha, era una cagada. ¿Por qué tengo que tocar el 14 de febrero? Yo me empezaba a preguntar el 5 de febrero. No tengo ganas de subirme a tocar. Me empezaron a ocurrir esos tipos de esos panic attacks del escenario. Y poquito a poquito me fui dando cuenta de que no era lo que quería yo. Sí me gustaba hacer música, sí me gusta hacer música, pero lo de subir arriba de un escenario para que se venda el disco y tal, me parecía una mierda a mí, personalmente. Entonces ahí yo ya venía medio cabreado, cabreado, y yo me acuerdo que dependía de mi trabajo, económicamente. Entonces ellos no me podían decir falta de trabajo y venía a tocar a Halley, por ejemplo. Y esa fue una de las fechas que no fui a tocar. Y ahí ya mi hermano tuvo que salir a cantar El Loco. Y después que se armó una gresca un día en un ensayo, y ahí quedé expulsado de la banda. Me dijeron, bueno, loco, si querés estar afuera, estás afuera. Y yo lo mandé a la concha de su madre y le dije, loco, bueno, váyanse a la puta que lo parió. Y ahí empezó la nueva etapa de ataque. Cuando comencé en ataque, tenía una suerte de 19 años. Sí, 19 años. Pero como venía de una banda anterior, que se llamaba Cabeza de la Baja, con casi los mismos integrantes, digamos que, bueno, lo considero como que la relación humana entre los chicos venía de antes. Pero, bueno, lo de Cabeza no funcionó. En un momento cortamos y estuvimos unos meses así inactivos. Y para cuando nos volvimos a juntar, nos volvimos a juntar con otra formación. Hicimos un par de enroques ahí, porque yo cantaba en Cabeza de Navaja. Y decidí empezar a tocar el bajo. Y queríamos engancharlo a mi hermano, a Federico Pertuzzi, para que cante. Porque para nosotros Federico era como, en ese momento, siendo chiquito. Y así todo tenía como una personalidad y era como una especie de ícono o ídolo medio así, un tapado, ¿no? Y siempre estaba como unos años más adelantado en relación a lo que estábamos escuchando el resto de la banda de chicos con la que parábamos y curtiábamos música. Con el que nosotros escuchábamos. Cuando nosotros llegábamos a Ramones, él ya había dejado de escuchar Ramones y ya estaba escuchando otras tendencias, ponerle la música irlandesa, como Steve Littlefingers o The Pogues. Y cuando nosotros llegábamos a eso, él ya estaba en otra. Y bueno, siempre lo mirábamos ahí y lo queríamos convencer a toda costa. Una vez que dimos en el clavo, fue cuando nos juntamos Mariano, Daño y yo. A tomar una bebida que trajo Daño, que era una caña, que es una vida fortísima, una caña paraguaya. Y estábamos ya medio embriagados y una canción de Cabeza de Navaja, que estaba en un cassette grabada que se llamaba Estados Alterados, se había dado vuelta a la cinta y al escucharse al revés salían otros acordes. Y como que bueno, esto parece a Somebody Put Something in My Drink de Ramones, que todavía no estaba siendo muy escuchado. Mi hermano lo tenía porque, como decíamos, era un avanzado y siempre se consiguían los discos así importados y tal. Y lo escuchamos y nos empezamos a divertir de lo parecido que sonaba la canción con los tonos dado vuelta. Nuestra canción, lo parecido que era a esa canción de Ramones. Y bueno, jodiendo con eso, medio así en pedo, dijimos, bueno, tenemos una canción, tenemos un proyecto, podemos armar un grupo. Y bueno, empezamos a agitar esa movida. Nos armamos de varias canciones y mi hermano iba escuchando de fondo lo que iba sucediendo en esos intercambios de ir a tocar a mi casa y tal. Y le gustó, le atrajo la idea. Aparte, le gustó que cada uno, Daniel, traía un conocimiento también parecido un poco a mi hermano. Mariano estaba con todo el ímpetu porque era chiquitito y estaba con todas las ganas de pelar. Bueno, yo siempre ahí, mi hermano Fede y yo siempre muy unidos como amigos por elección, familia por elección. Entonces, le gustó la idea. Cuando llegó el momento de encarar una primera producción que fue, digamos ya, Dulce Navidad. Entre medio Dulce Navidad y antes que hicimos Invasión 88, que fue el compilado de punk y hardcore argentino, el primer compilado de punk y hardcore. Hicimos eso, que lo grabamos en un estudio de grabación llamado Comay, que era un estudio de Luis Landrycina. Un estudio donde se grababan shingles y chistes de Luis Landrycina. Y fuimos a parar ahí porque los que organizaban esta, ¿no? Los productores, Sergio Fasanel y Walter Kolm, digamos directores, productores de Radio Tripoli, El Sello. Tenían, digamos, reclutados a todos los grupos ahí porque conseguían un buen precio. Y bueno, ahí nos llevaron a nosotros y nos codiaron con Juan Chiva de Leirón, que nos hizo esa primera producción. Ese fue el último registro de Ataque 77 con la vieja formación. Claudio Leiva en batería, Daño en guitarra y Mariano Martínez en la otra guitarra, Federico Pertuzzi en la voz y yo tocando el bajo. Y me afín a Ataque, sobre todo. Porque las propuestas musicales y las melodías me remitían, obviamente, a Ramones. Al Ramones no tan furioso también, sino del Ramones melódico, el que tiene melodía, desarrollo de canción, que son las cosas que me gustan a mí. Entonces, por ahí empezó mi enamoramiento con ellos, los conocí, nos charlamos, fue muy breve el tiempo que estuvimos ahí. Quizá para mí, hoy lo idealizo más de lo que fue. Fueron dos días o tres días de trabajo y nada más. Para mí fue divertirme, pasarla con ellos y trabajar con una banda que no sea la mía, en un palo que me gustaba mucho. Y la posibilidad de hacerlo ya la agarpa un montón. Es una banda que quiero mucho. O sea, hice dos discos súper importantes para ellos y para mí. Entonces trabajamos las canciones y las canciones eran geniales, todas tienen un desarrollo espectacular. Pero, por ejemplo, Hacerlo para mí es una canción que todo el mundo recuerda y recordará porque son hitazos. Pero nunca nadie podía prever que esa canción se iba a convertir en un himno. Y se convirtió en lo que se convirtió, explotó después, que no se pudo controlar la difusión porque se convirtió en un hit que arrasó por todos lados. Hasta un programa de televisión, todo lo que ya sabemos. Hoy con nosotros, como todos los viernes, hay música. Los invitamos el año pasado, vinieron a hacer un acústico y prometieron su presencia, pero su presencia con toda la potencia. La potencia que le da. ¡Ataque 77! Fuerte el aplauso. ¿Cómo le va? Muchas gracias. ¿Todo bien? Bien, ¿y usted? Bien, me gusta porque se nota que tienen palabra. La verdad que prometieron su presencia aquí, eléctrica, y aquí están. Sí, sí. Después de la vez que estuvimos acá, nos vio un montón de gente y dijo, ¿pero ustedes qué pasaban? ¿No tocaban más fuerte? Entonces acá estamos para mostrar nuestra otra faceta. Exacto. Y uno de los clásicos de aquella época, no sé si justo hace 25 años, por ahí un poco más, que fue como un tema demasiado mediático y además era de un programa de televisión, además. Sí, claro. Fue Hacelo por mí, nos abrió las puertas de... Bueno, fue como la explosión de popularidad. ¿Ese fue el hit que los hizo populares? Sí, sí. De hecho, nos convocaron para que fuera cortina del programa, ya que el disco se había vendido muchísimo y después la exposición que tuvo en la televisión fue directamente excesiva. Entonces, por un lado nos fuimos de gira por todos lados y por otro lado, como que se escuchaba todo el tiempo, todo el tiempo, como después, qué sé yo, guachiturro. Éramos los guachiturros de esa época. De aquel momento. Se ríe. Bueno, chicos, es linda la comparación que utilizó Mariano, ¿verdad? Sí, sí. Dale. ¡Hacelo por mí! ¡Vamos! ¡Un, dos, tres, más! Yo no sé lo que sentí, esa tarde que te vi, yo pensaba en otras cosas, fuiste mucho para mí. Y yo creía en tus palabras, tu mirada me engañó, ahora sé que no soy mía, la culpa la tuve yo. Yo no quise lastimarte, jamás tuve esa intención, fuimos presos del impulso, yo solo buscaba amor. Y cuando te veía en la calle, no podía evitar que el silencio se alueñara. Y me quedaba sin hablar, y ahora sé que no sos mía, la culpa la tuve yo. Si quieres poder saltarte, solo te pido un favor. Y si aún te queda algo de amor dentro de tu corazón, no me mires a los ojos que me muero, yo me muero de dolor. ¡Hacelo por mí! ¡Eso! ¡Ataque 77 para cerrar la semana! ¡Chau! ¡Gracias hasta el lunes! ¡Genios! ¡Genios! ¡Gracias! 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 y me acuerdo que un día hable con Sergio Marchi por teléfono y que le digo qué onda con estos pibitos! ¡Van a ser dos sobras estos pibes! Y bueno, en ese momento yo no entendía porque yo venía de vivir afuera y para mí todo el movimiento punk ya había nacido de antes, pero me acuerdo que Margie me dijo pero Andrea son como representativos de un montón de cosas fíjate lo que y entonces bueno, a partir de ahí los empecé a ver y a conocer aparte la escena era mucho más chica que ahora uno se los cruzaba en algún momento siempre muchos años después nos hicimos muy amigos Leo, el Batero y bueno, empezamos a salir y tuvimos un hijo y bueno, eso que a mí me parecía totalmente ajeno en un momento pasó a ser parte de mi familia y así hasta el día de hoy 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 a los ataques los conozco y ya desde hace más de 15 años, mediados de los 90, compartíamos una sala de ensayo por absoluta casualidad. Empezamos, en realidad por gustos musicales, por estar boludeando en la sala, empezamos a compartir y a tocar. Precisamente en esa época un grupo de covers exclusivamente de Bowie, con dos de ellos, que lo tuvimos un par de años largos, casi que nos pusimos las pilas. Mariano Martínez en batería, Luciano en el bajo y voces y coros, el tío de Mariano Daño en guitarra y yo en guitarra y voz. Yo cuando los conocí lo que me sorprendió, por ahí por el prejuicio de que eran un grupo punk, era precisamente los gustos musicales tan amplios que tenían y que muchos de los cuales nada, compartíamos y compartimos. Hay una evolución bastante importante en la música de ellos, inclusive haberse salido de lo que es estrictamente el punk y adentrarse en otros terrenos, más variados. Yo toco el saxofón. Trabajo con Ataque desde el año 99. La banda ha pasado diferentes etapas musicales muy ricas, porque todos los discos de Ataque son diferentes. No hay bandas como Ataque 77 de tener rock nacional. Ataque se sigue manteniendo y se sigue renovando todos los años. Uno se exige a sí mismo porque estar en un escenario con Mariano, con Andrea, con Luciano, con Leo, con todos los otros músicos invitados, te exige a vos mismo tener que dar lo mejor de vos. Y el saxo, que es un instrumento que tan mal le ha hecho a nuestro rock en los últimos 15 años, sobre todo, ha sido bien empleado. Aquí, dosificado. En una forma sensata y coherente. Buenos días Ataque 77. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días. Tenemos un saxofonista muy bueno. Que acaba de ser papá. No. Acaba de ser papá. ¿Qué dan tantos? ¿Cómo se les ocurre un grupo con 77 personas? Que atacan, que te atacan con la música. Sí, en el paracultural. Empezó en el paracultural. No entraba más gente. Dijeron, esto va a empezar a sacar desde los 80. Ahí. Ustedes que se hacen cosas en la cara, ¿sí? Porque se mantienen bastante jóvenes. Sí, no, Luciano. Las canas pintaron, pero no tenés una ruga. Estoy bien. Cumpli 40. 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 Cada canción, cada riff, cada armonía nos representa, nos enorgullece, forma nuestra identidad. Me encanta siempre cantar con Mariano Tenemos mucho feeling y muy buena onda entre nosotros Nos entendemos muy bien solo mirándonos Creo que han madurado como los buenos vinos Que son cada vez más lindos, además tocan cada vez mejor Hacen canciones cada vez más lindas Así que creo que los años le han sentado muy bien a Taque Bueno, mi relación ahí con Taque Y con los chicos más que nada empieza primero por la amistad Por, qué sé yo, conocernos ahí en la calle, en los recitales Más o menos estos antes del 87 Creo que entre el 85, 86 empezamos a, no sé, a recontar recitales, bares Lo que uno podía hacer en aquellos tiempos Y tratando de conocerse Ahí como que pegamos una onda primero con Leo Y él venía mucho al barrio Nos hicimos amigos Ahí nos enteramos que él tocaba la bata Tocaba muy bien Era una especie de, así, de cosa, de fenómeno ahí en el momento Porque era muy joven, muy chico él todavía Y agarraba ahí los parches y la descocía Entonces, porque, todo, ¿no? Lo teníamos ahí como un futuro músico Que seguramente en algún momento tenía que dar que hablar Corrieron un riesgo muy grande Y se la jugaron Y eso realmente los hizo subir de nivel Porque me parece que las bandas que realmente crecen Y que triunfan verdaderamente en lo artístico hablando Son realmente las que corren riesgo Las que se la juegan Yo creo que era muy importante, aparte en ese momento Que ataque lo haya hecho Porque había un momento todavía Donde la gente estaba como un poco cerrada, ¿no? Nada terminada de abrir la cabeza Y creo que ellos eran los indicados, ¿no? Para hacer algo así Y para mostrar que realmente la música es música Que se divierte, se divierte De haga lo que haga Creo que era una actitud super punk también Viendo lo de ese lado, ¿no? No como algunos pensaban De que a veces están locos, que están tocando Viniendo por ataque Por muchos años, por siempre Hasta que la muerte no se falle Yo tocaba en otros grupos Andaba por ahí Por los mismos lugares que andaban ellos O sea, yo Antes de conocerlos a ellos Yo había tocado en el Paracultural, por ejemplo Yo tocaba en Conmoción Tocaba un poquito en Mal Momento también Y varios otros grupos más Bueno, y a los chicos también Los conocí después a cada uno Porque andábamos casi todos por cemento, ¿viste? Nos juntábamos ahí Afuera de las fechas, así Nos quedábamos No éramos mucho de entrar a las fechas Sino que nos quedábamos más que nada En los alrededores Tomando algo, ¿viste? En algún bar, así Bueno, y conocí Los conocí a todos ellos A Mariano A Federico A Daño Y a Leiva, ¿no? Que en ese momento tocaban En Ciro trabajaba por flores, ¿viste? Porque él trabajaba en el Correa Y entonces Mientras que hacía la ronda del Correo Un día pasó por el taller Me tocó el timbre Yo salí, ¿viste? Y me dio un cassette Me dice Chino, este Fíjate y aprendete los temas Me dice, ¿viste? Yo los empecé a aprender, creo Y después me dijo Sí, de Mirá, estaba buscando un bajista medio oriental ¿Viste? Como me dice el Chino Y bueno, ahí fue que entré a la banda Y nada, estuve tres años con ellos Desde el 89 al 92 estuve Creo que Ataque ya forma parte De la historia del rock nacional, ¿no? Las cosas que han logrado ellos Son asombrosas Ya tenían su pequeño público Y empezamos a hacer un concerto Hicimos un concerto en el Arlequines Y luego tocaron en Quilmes Con los violadores Con los violadores, ¿sí? Y firmamos el contrato con Trípoli Y con mi oficina Y tenía que venir a firmar la mamá de Leo Porque Leo era menor Leo tenía 16 años, 17 años Alma Bresar La madre una divina Yo tengo un recuerdo muy lindo de ella Tenemos que conseguir un buen estudio Y con un buen técnico Y que no gastemos mucho dinero Porque no había dinero Bueno, y así se grabó el disco Más exitoso de Atáque, ¿no? Sin duda En un estudio de 16 canales Bastante bueno Que tiene un sonido impresionante todavía hoy Nos dieron una oportunidad muy buena Que fue la de poder tocar con Ramones Y sentí que todavía son gente que aprecio Y que, nada, son gente talentosa Que han hecho una carrera muy buena Así que nada Simple, les deseo lo mejor ¡Suscríbete al canal! Bueno, yo soy Vítico, toco el bajo en Víticos, pero también toqué el bajo en Riff, y desde hace mucho tiempo los conozco a Rosaltaquio, desde que empezamos, y siempre me parecieron muy consistentes, muy compactos, empezaron como banda punk, y llegaron a sonar muy bien. Y además tengo una anécdota que me dieron una gran alegría, hace un par de años, vinieron a buscarme a mi casa en una lancha, en el río Luján, fuimos a almorzar a un club donde guardan barcos, y después nos empezó a buscar un catamaran con todos los equipos armados, y ellos iban tocando y la gente iba corriendo por la costa, adorándolos. Al final justo cuando llegamos enfrente a mi casa, toqué un par de debajo de ellos, y el barrio no lo pudo creer, o sea, buenísimo, buenísimo. Hola, mi nombre es Leandro Villarrubia, me apodo en el Chiva, y trabajé con Ataque 77, del 91 al 2001. Era fan de la banda, no tenía plata para la entrada, y se me ocurrió ir a la puerta del show, a pedir a los plumos y podía ayudar para entrar gratis a Barlox. Y bueno, empecé yendo, yendo a todos los dos shows, hasta que un día vino Mayer y me dijo, mirá, Chiva, tal forzada no viene a cargar equipo, ¿podés venir vos? Pero así fue como, no me separé más de ellos, hasta el 2001, ¿no? Tocaba Ataque en Obras, en un festival, y me acuerdo que nos fuimos con Mariano y con Albaical, a la Argentina, a tomar algo. Como salimos del lugar, nos ahorró la policía, con un porrón de cerveza. ¿Qué pasa? Vamos presos, llegamos al mostrador, sacan las pertenencias. Saca Mariano pertenencia, nombre, apellido, Mariano Martínez, dice. Ah, sí, profesión, músico. ¿A qué banda? Dice. Ataque 37, adentro. Voy yo, nombre, Leandro Villarrubia, profesión, asistente, adentro, también. Muy bien, vámonos adentro, panza, adentro del calabozo, de Ataque. Imagínate cuando lo vi entrar, Mariano, insoportable, tío. A todo esto viene el policía y nos cantaba, yo volveré a las calles. Nada, terrible. Eso me quedó, y él se va a acordar bien de eso. Bueno, quiero agradecer a Ataque 37 por estos tantos años de música, y gracias por aceptarme en su banda. Por 25 años más. Bueno, yo soy Javier Alejandro Landra, el verga. Creo uno de los primeros managers personales de los chicos. Para mí los chicos fueron siempre... Sí, seguramente músicos. Muy intensos. Más que nada eran amigos, amigos del barrio. Hicimos cosas grandes, muy grandes, para lo que era nuestra edad. Y me cargaron de un tesoro que estuvo fantástico. Los años que estuve con ellos fueron uno de los mejores para mi juventud. Nos conocimos como público, más que nada. A los primeros que conocí fueron a Federico y a Mariano. A Ciro un poco menos. Ciro y Mariano eran los que iban a casi todos los festipunks que había. Bueno, Ataque que destacó por sobre los demás grupos, por ser un grupo que sonaba bien. Básicamente sonaba bien. Sonaba mejor que todos. Yo era la guitarrista de Xeroica y claro, al lado de Ataque, Xeroica era una mierda. Era un grupo muy, muy ajustado, ensayado y con unas composiciones alucinantes. Yo en esos momentos hice un grupo que era patra, solista, en el que empecé a hacer una música electrónica con bases electrónicas, un poco glam rock, un poco punk quizás. Y bueno, en una de las veces que toqué, bueno, varias veces que toqué me iban a ver Ciro y Mariano, hasta que en uno de los shows llegaron y Ciro me dijo que querían hablar conmigo. Entonces, bueno, era, qué intriga, qué será, después del show vamos a hablar. Entonces me dice Ciro, mira, en realidad lo que te queríamos pedir era si podemos tocar con vos la parte grabada electrónica, arriba de las bases, yo, Ciro, segunda guitarra y Mariano la batería. Y que a ellos les guste lo que yo hacía y que vengan a tocar conmigo para mí fue lo más. Entonces, a ver si el 2015 nos vemos y Mariano, acá tengo el regalo que te espera. Toda la discografía de Nino Bravo. Un beso desde Barcelona. Adiós. Hola, somos Dito Mfosen. Es un honor para nosotros felicitar a Ataque 77 por el 25º aniversario de la publicación de su primer disco. Para nosotros es una de las bandas más importantes de Argentina y de toda Latinoamérica. Tenemos una muy buena relación personal con ellos y durante los últimos casi 20 años tocamos unos shows muy memorables con ellos. Les deseamos mucha suerte, muchos años y muchos discos más. Esperamos encontrarlos pronto y volver a compartir un escenario. Un abrazo fuerte y hasta luego. Para nosotros es una de las bandas más importantas. Por nosotros es una de las bandas más importantes. Para nosotros es una de las bandas más importantes. Y a nosotros, a nosotros, a nosotros. Gracias. ¡Dios, Padre Rosa! Ataque era la lista, lo que se llama la música caliente que suena todo el tiempo en la radio y bueno, también tenía que ver con toda la actividad de Green Band, con los conciertos y con todo No recuerdo si escuché primero la música Sí, calculo que primero escuché la música, sonaban los discos y después aparecieron los chicos en el estudio que era también como, digamos, otro circuito obligado Las bandas que sonaban, las bandas que salían y las bandas más fribundas y rabiosas terminaban pasando por la radio Ahora, puntualmente, el momento no Es una época que la tengo un poco mitigada por el tiempo y alguna otra cuestión Ataque tiene la virtud de haber acompañado a todas esas generaciones y no hace falta explicarle a un tipo de 20 años quién es Ataque 77 o qué es Ataque 77 Es un orgullo y un honor grande haberlos visto nacer Haberlos escuchado en aquel vinilo transparente llamado Invasión 88 donde habían metido solas la cancha y creo que caminando por el microcentro si no me equivoco, era el otro tema que habían colado ahí y digo que me pone orgulloso, que me pone bien y que me pone contento saber que todavía están ahí, que todavía están al palo saber que todavía estamos de pie por esta cuestión generacional pero lo que más me gustaría destacar y que creo que no tuvieron muchas bandas y por lo menos no muchas bandas que arrancaron con el punk más visceral tuvieron una maduración y un crecimiento que es increíble Mi vida con los Ataque, capítulo 1 Ataque me llega un poco así, como diciendo bueno, está bien, ese clásico punk que escuchábamos americanos pero con letras muy de acá me pareció que eran divertidos, que eran prolijos me encantaba nada, que nombren a, no sé, poner bombas en el colegio nombrar vedettes ni siquiera a número uno sino que pasaba por otras cosas me pasó que encontré letras de barrio en un punk rock que me era conocido y que me gustaba que había escuchado más americano que otra cosa era una nueva generación tenía algo para gritar estaban gritando más fuerte que los que se habían vuelto parte del establishment así empieza un poco mi relación con Ataque 77 cuando los conocí tuvimos muy buena onda enseguida porque si bien veníamos de barrios distintos ellos eran tipos sinceros eran respetuosos bancaban la parada igual y eso estaba bueno porque a lo mejor ahora es un poco difícil explicarlo pero 80, 90, 60 80 sobre todo finales de los 80 comienzos de los 90 se había vuelto todo muy convencional no había que entrar mucho en las reglas del marketing incluso la discográfica que los tenía entendía que había que hacer un marketing muy parecido a lo que se hacía para otras bandas más importantes y ellos medio que siempre estaban de culo con todo eso a mí me gustaba porque parecía que mantenía esa cosa de rock yo creo que empezaron siendo músicos sin ser músicos sin ser músicos que tenían cosas para decir y gritar que las gritaban y después con el tiempo a mí lo que me gustó es que fueron cambiando que se volvieron buenos músicos que seguían gritando lo que querían que tomaron un compromiso pero que no la careteaban demasiado entendían que estaban mejor que podían hacer mejores cosas mejores discos y me gustaba porque por el otro lado seguía el punk el punk barrial en donde decía bueno todo tiene que ser una gran porquería que sonara mal y ellos entendían que no que había un camino para hacer después coquetearon muy bien con los hits entendían que había un público que les gustaba el hit que lo hacía mucho más más amplio pero mantenían esa cosa musical yo creo que han crecido mucho la verdad que la base de Ataque se fue profesionalizando a niveles realmente increíbles al igual que al igual de de cómo han mejorado su guitarra su forma de grabar el compromiso de salir de gira a un alguno no gustándole los aviones siéndole bastante difícil Ataque es una banda que ha crecido musicalmente que no colgó banderas inútilmente las que dejó es porque la edad o lo que fueron aprendiendo le dijeron esta bandera ya no hay que subirla respetaron la música respetaron sus ideales siguieron trabajando supieron lo que es estar muy arriba no es difícil perdón no es muy fácil estar arriba no es para nada sencillo estar arriba hay que aprender también cuando uno baja porque baja y donde está y seguir trabajando y eso eso demuestra que es ataque para mí siempre me quedo con el presente en muchos aspectos y hay muchas cosas de ese momento que que hoy no las haría del mismo modo había una conjunción de cosas todas funcionando al mismo tiempo que hacían que todo el momento fuese tremendamente romántico muy romántico pero no romántico del amor y sí también pero era romántico de idealismo puro de mucha libertad de muy de resolver en el momento siendo que teníamos muchos compromisos también como banda pero fue un momento genial por el momento en que en que decido lo de ataque de irme de ataque fue una decisión que fue un poco prolongada porque vine de una crisis previa de ponerle una gestación de de tres años antes que yo ya venía sintiendo como ese sentimiento que venía y que le tenía mucho miedo me está pasando esto realmente y bueno y que por momentos se iba porque me sentía feliz porque obviamente me sentía feliz haciendo lo que hacía y porque la magia de estar tocando arriba en el escenario era irrompible era la burbuja mágica donde estábamos los cuatro unidos haciendo nuestra música donde nos uníamos por la música y donde la música nos unía mismo así seguí para adelante porque siempre tiré para adelante y siempre tuve fe y en medio de una gira un día estaba tocando en Esquel y me despersonalicé por completo sentí que no estaba arriba del escenario perdí la conexión y dije no, no me quedé completamente traumado nunca más me sucedió aún en esa época seguí tocando con los chicos y no me volvió a suceder pero no quería que me vuelva a suceder realmente necesitaba ayudarme a irme de alguna manera y necesitaba correrme del camino porque iba a empezar a no aportar más como venía aportando y nada lo planteé y bueno hubo todo lo que hubo pero bueno con el tiempo lo supieron comprender y todos nos supimos comprender eso está bueno voy a invitar a una persona ya sé que va a venir no es ninguna sorpresa para mí pero si para ustedes vení ya está ni siquiera digo tu nombre no lo digo no lo voy a decir vení cuando quieras a ver si es él sale del fondo con una guitarra caminando sí señoras sí señores este aplauso gigante del teatro Vorterix es para Mariano Martínez guitarrista y voz de Ataque 77 un momento histórico para algunos podría ser así para aquel que le encantan los reencuentros abrazo de Ciro con Mariano ahora muy afectuoso el público del ira aquí adentro para mí es una continuación que cuál es la diferencia no hay mucha diferencia si soy el mismo tipo o sea que me voy a disfrazar de otra persona hoy en día soy Ciro Pertuzzi el mismo que estuve en Ataque ahora ahora canta en jauría no no exterminó el amor que tengo por ellos el amor por lo que hicimos y mi mejor manera de hoy de estar en Ataque 77 es estando fuera entonces la mejor manera de honrarlo es siendo músico si querés saber por ejemplo algo más Mariano me lo dijo un momento loco vos sos músico ¿qué vas a hacer? vos tenés que tocar eso me lo dijo en los momentos que más quemaba cuando yo ya me estaba yendo si sos músico y eso es lo que estoy haciendo estoy honrando esas palabras también y eso es como lo que me movilizó estoy en por eso el disco de Jauría dice sigo entrando un sueño mágico es el mismo sueño sobornando todo al que a tu lado está para poder vivir siempre en paz eres rey por todas tus riquezas y la justicia la puedes comprar pero existe una pesadilla que nos diga con la realidad de chicos y de perros hambrientos en la que hay olvidados estar con tantos lujos que tienes la no te puede afectar pero 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 desde la pesadilla no te pudiste librar vamos si no es la verdad y haz callar haz callar el triste llanto de chicos y perros y si puedes haz callar a nuestra voz haz callar el triste llanto de chicos y perros Y si puedes, haz callar a nuestra voz Por más que nunca te sientes cristiano Y enamora de rezarle a Dios Le has comprado los diez mandamientos Y a tu modo te los arreglo Y en las noches cuando estás cansado Lo mismo temor a soñar En cuidado si cierras tus ojos Quizás nunca puedas despertar Con tantos lujos que tienes Nada te puede afectar Pero de esta pesadilla No te pudiste librar Para si no es la verdad Haz callar el triste llanto De chicos y perros Y si puedes, haz callar a nuestra voz Haz callar el triste llanto De chicos y perros Y si puedes, haz callar a nuestra voz Oh yeah Con tantos lujos que tienes Nada te puede afectar Pero de esta pesadilla Y si puedes, haz callar a nuestra voz Y si puedes, haz callar a nuestra voz Haz callar el triste llanto De chicos y perros Y si puedes, haz callar a nuestra voz Y si puedes, haz callar a nuestra voz Y si puedes, haz callar a nuestra voz Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Cuáles fueron los primeros? ¿Qué fue primero cronológicamente? Pero sí recuerdo, de los primeros recuerdos que tengo con la música es armar. Yo tenía una batería armada con tachos de pintura. Y los palizos eran dos antenas de grabadores, esas que se desplegan así. Tocaba con eso, golpeaba. Escuchaba, ponía Let It Be, ponía Please Please Me y yo tocaba la batería arriba de eso. O sea que lo primero que imaginé ser fue baterista. Elvis, por ejemplo, también fue como un... También me entró como estéticamente. Vos lo veías a Elvis y era como un messenger, no sé. Era muy potente su estética. Y entonces también me rompió la cabeza Elvis y todo lo que pasaba alrededor de Elvis. Hasta los 10 años, yo creo que a los 10 años ya había escuchado todo lo que me interesaba de los 60 y de los 50. Entonces, a partir de los 10, yo creo que entre los 10 y los 12 empezó a ocurrir que apareció la guitarra. Porque mi hermana tenía una guitarra criolla y aparecieron unas revistitas con los acordes. Y yo empecé ya a escuchar a Jimi Hendrix. Y era un guitarrista muy explosivo. Entonces me empecé a interesar por la guitarra y papo. Entonces ahí tuve, te digo, como a los 11 años tuve el primer disco de Papos Blues. Entonces ahí me decidí a querer tocar la guitarra. Me acuerdo que una de las primeras cosas que hice con Ciro fue una vez que estábamos en una madrugada de esos años nuevos. En unas hamacas, en una plaza. Y entonces nos poníamos, nos enfrentábamos unos con otros. Y nos jugábamos a darnos con borsegazos en la cabeza. Que es a ver quién volteaba al otro en la hamaca. Tener un disco de estos, en ese momento, que sea tuyo. Esto era algo ridículo de imaginarse. Y al tener una canción como Hacerlo por Mita y un programa de televisión que se llama Hacerlo por Mita y nosotros tocando ahí todo el tiempo, compitiendo en esa franja más grosa del rating de la televisión, nos convirtió a nosotros en una especie de... figurita, digamos, popular de la televisión. Y yo no sabía cómo hacer. Yo iba por la calle con el Walkman, bajando el volumen todo el tiempo porque me asustaba, porque pensaba que me estaban hablando. Así caminaba por la calle, ah, ¿de qué? Hola, ¿no? Sí, y de repente gente que se me pone... ¿Qué? ¿Qué? No, te vi, qué bueno. Y yo tenía 20 años. La verdad que fue durísimo. Porque éramos muy chicos. Muchos grupos después tienen que repetir la fórmula que les dio éxito en un momento, una y otra vez, y no funciona, y no aparece, no Hacerlo por Mita. Nosotros después teníamos que hacer un disco en vivo, después Hacerlo por Mita, que fue en obras. Y no está Hacerlo por Mita, pero nos tuvimos que pelear con todo el mundo, pero nosotros no queríamos, nos rebelábamos un poco con eso, porque no queríamos que nos dijeran lo que teníamos que hacer. Estábamos paranoicos con eso. Entonces, Hacerlo por Mita no está, después salió Ángeles Caídos, y querían el Hacerlo por Mita 2 y no está tampoco, y eso nos provocó como que nos endurecimos mucho más. Después ya los otros discos eran mucho más combativos. Nosotros no queríamos, nosotros queríamos ser músicos. Yo por lo menos quería tener el mejor grupo del mundo. Mi viejo toca jazz, y yo de chiquito lo acompañaba, y era como su asistente, su plongo, le enchufaba la guitarra. Yo tenía 10 años, y los boliches eran jazz y poco, la trastienda. Y en esos lugares, bueno, nada, como que empecé escuchando blues, jazz de muy chico, y cuando empecé a escuchar punk rock, mi viejo se llevó una gran decepción. De alguna manera, había letras de la polla récords que él no podía entender. Y después, bueno, por los años se pudo cagar de risa. Tuve la suerte de chico de poder tener mi habitación, y ya a los 14 años, cuando Juanito, un amigo más grande, que según mi viejo, trajo el veneno al hogar, me dio los primeros discos de, no sé, Metallica, Los Pistols. Yo 13, 14, Iron Maiden, bueno, eso, siempre tuve mi cuartito, después, bueno, me casé, crecí, me mudé, y traté siempre de mantener eso en algún lugar de la casa, de tener un bulo de rock donde están todos mis discos y cosas, música de todo tipo. Hoy no me importa nada, por ahí cuando uno es chico, más joven, está más pendiente de algunas cosas, la verdad que hoy me chico un huevo, pero mal, no me importa nada de nada. Ni los que dicen cosas maravillosas, ni los que dicen cosas horribles, en un punto, es lo mismo. En realidad, quizá lo más lindo de ataque es que perdura, que dura, que atraviesa situaciones complicadas, y como que hay una especie de esencia básica en la banda que siempre está ahí, que sigue. La continuidad me parece que es interesante. Y, nada, después, bueno, prácticamente el 80% de estar en ataque es estar cagándonos de risa todo el tiempo. De una manera o de otra, como que se desarrolla una cuestión de humor constante por esa cuestión grupal, porque hay uno que es gracioso, porque hay uno que le queda un apodo perfecto, por situaciones puntuales que se dan en un viaje, en un avión. Hay como mucha cosa humorística todo el tiempo dando vueltas. No solo en ataque, yo lo veo en los grupos de rock, en colegas, en amigos, veo que también tienen sus chistes y sus códigos, y hay como una cosa de cagarse de risa mucho. En realidad, debe tener que ver con esa alegría de estar viviendo y haciendo lo que a uno le gusta. No es fácil, a nivel mundial y menos desde Sudamérica, tener la posibilidad de tener tu banda con la que creces, con la que pasas un montón de etapas, con la que te va bien, con la que te va mal, con la que... Entonces, eso creo que genera también una idea de que hay que disfrutar y hay que cagarse de risa, porque es... La verdad que es como una especie de logro importante. En realidad, estoy, después de un año de la formación de ataque, cuando se fueron Claudio y Daño, y quedó la banda como un cuarteto, porque antes era un quinteto, ¿no? O sea, Ciro, Federico, Mariano y yo. Y ahí nos juntábamos a ensayar, recuerdo, en Flores. Después estuvimos ensayando por Almagro, después de vuelta en Flores. Fueron buenos los ensayos. Yo me acuerdo que cuando empecé a ensayar, al toque había un show que éramos Apertura de Todos Tus Muertos en Cemento. Poner que haya empezado a ensayar en, no sé, mediados de agosto y el show era a principios o de septiembre, ¿viste? Y era así la metodología, ¿no? Un momento de zapada de composición, donde cada uno lleva sus ideas y se desarrollan ahí, ¿no? Es un espacio creativo muy bueno. Siempre me gustó ir a ver shows más que ir a bailar. Y me gustó ir a ver shows de todo tipo. Siempre del movimiento así punk y under, ¿no? Sí, me gusta salir. Y ahora que estoy más grande, sigo saliendo, ¿no? Y tomar unos tragos y disfrutar de la noche que tanto nos quita y tanto nos da. El público, digamos, es importante y nosotros notamos el apoyo de la gente. Vemos un montón de pibes que vienen a vernos de muy chicos y que ahora son padres, ¿entendés? Y vienen con sus hijos y eso está buenísimo. O sea, me refiero, digamos, al calor del público con respecto cuando nos vienen a ver y que se siente el apoyo incondicional. Cuando empecé a tocar en ataque tenía 16 años. Era realmente muy chico. O sea, a mí, yo, digamos, qué sé yo. O sea, mi hijo Pablo nació, digamos, yo ya estaba en ataque. Mi madre murió y estaba en ataque. En fin, viste un montón de cosas de mi vida personal junto a ataque, ¿no? Los cambios siempre se dan permanentemente y es algo que permanece, digamos, inalterable en el tiempo, ¿no? Pero está buenísimo que eso ocurra y a la vez, o sea, si hay algo que nos mueve es la pasión por la música que hacemos y es en lo que nosotros creemos y lo que, digamos, tiene más importancia para cada uno de nosotros. De alguna manera, esa rebeldía y esa ansiedad fue lo que me guió todo el camino hasta hoy. Tener un grupo como este, que además no es, por supuesto, funcional al sistema, de alguna manera, porque no es un grupo complaciente, digamos. Hemos tenido la suerte de tener un par de canciones que se convirtieron en hits radiales. Entonces la gente que está veleta, que anda y va y viene con los vaivenes de la moda y lo que se supone que hay que escuchar, nos prestó atención de repente alguna que otra vez. Entonces vos le decís a cualquiera, ataque 77, ah, sí, sí, que no tocan más ustedes. Sí, señora, tocamos. Pasa que después veremos, vamos a ver si pegamos otro hit para que suene en su casa, que tiene Tinelli prendido todo el día, intruso, y de fondo suenan los temas que están en difusión. Alguna vez nosotros nos metimos en su casa, señora, pero seguimos tocando, porque no se termina todo de la puerta para afuera, pasan otras cosas también. Nos vamos a tocar al interior, tocamos en todos los pueblos, en todas las ciudades que podemos, sacamos discos siempre. Pasan un montón de cosas además de Tinelli y además de intruso. Señora, la reflexión de los 25 años, ¿qué puedo reflexionar yo? No entiendo cómo mierda hicimos. No entiendo cómo mierda hicimos. Milagro, es un verdadero milagro. Ataques, ataques. Nada más, ataques. Fue la primera lucha. Hoy me maté, hice 300 kilómetros en tren, y hoy vine con muchas ganas de disfrutar, de saber que no me voy a decepcionar y que va a ser un presencial tremendo, como siempre lo son. Estoy acá desde Neuquén haciendo el apoyo, así que rompanla y que nosotros vamos a estar ahí abajo como siempre. Espero que este show sea el mejor. Para romperla como siempre, lo hacen cada uno de sus shows. Espero que la rompan esta noche. Gracias. 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 Vamos a empezar. Gracias. 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 Gracias.